Sunday Rose Kidman Urban, hija de Nicole Kidman y Keith Urban, debutó como modelo en la Semana de la Moda de París. A los 16 años, abrió el desfile de Miu Miu el Pono de Octubre en el histórico Palais Diena, mostrando la colección Primavera-Verano 2025. Su creciente interés por la moda es compartido con su madre. La joven modeló un vestido blanco sin mangas con falda por encima de la rodilla, calentadores grises y zapatos pipto negros. Complementó su look con maquillaje natural y recogido discreto. Este importante debut en la moda llegó tras años de mantenerla fuera del foco mediático, esperando su madurez para entrar al modelaje. Después del desfile, Sunday Rose y Nicole Kidman asistieron a la cena de Miu Miu, rodeadas de celebridades como Willem Dafoe, Hilary Swank y otras estrellas. Miu Miu, firma hermana de Prada, destaca por su tradición de incluir figuras de Hollywood en sus eventos, resaltando la conexión entre alta costura y glamour cinematográfico.